¡Suscríbete al canal! Así que vamos a darle caña, chavales. No quiero ni perder tiempo aquí en presentaciones. Una cosa es que os quiero comentar. Bueno, como siempre lo digo, en la descripción del vídeo, en la cajita esa, tenéis el enlace al grupo de Telegram por si os queréis pasar, donde hay muy buen ambiente. Hablamos de muchos temas relacionados, eso sí, con videojuegos. Y por otro lado, si buscáis cualquier título de la saga Resident Evil, recordad que tengo toda la saga principal subida al canal. Os vais a la sección listas de reproducción y por ahí lo podéis encontrar. Así que empezamos. Bueno, ya jugamos la demo, ¿vale? Entonces es tontería que repitamos esto. Así que, historia principal, vamos a empezar. No perdamos tiempo. Modo de juego, estándar, resistido o hardcore. Para aquellos jugadores reformalizando como juegan. Yo creo que el estándar, que es el modo normal, ¿no? Vale. Y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el país. Haceme de este contero. Arrastrame, 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 arrastrame. No, Dios. 30 de septiembre del 98. Un día que no olvidaré. El policía que era murió y Raccoon City fue destruida gracias a las armas biológicas de Umbrella. Yo conseguí escapar, pero muchos no pudieron Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno No tenía otra opción Las pruebas, las misiones, casi me matan Pero al menos pude despejar la mente Si pudiera olvidar lo que pasó El dolor, solo un momento Esta vez, podría ser distinto Debe serlo Así que dime, Yankee ¿Qué te trae a un sitio tan horrible? Porque estamos en medio de la nada Digamos que busco a alguien Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe lo dejó bien claro Ayudadle, dijo Bueno, seguro que no hemos venido a hacer una barbacoa O quizás Qué extraño sentido del humor Te voy a contar un secreto Entre nosotros Ha desaparecido mucha gente por aquí Y lleva pasando mucho tiempo Bueno Entonces será un día como otro cualquiera Llevamos una semana buscando a unos excursionistas Seguro que os morís por ayudarme Pues creo que es aquí La naturaleza llama Ahora vuelvo Sí Qué frío ¿Te has bebido el bar entero? ¿Tú fumas? Vaya sitio más tétrico ¿Hay alguien ahí? Pues sí que se está tomando su tiempo ¿Se habrá caído? ¿Y si vas a echar un vistazo? Yo vigilo el coche No sé a qué nos vayan a multar Pues vaya ayuda Bueno, ya tenemos el control de Leon Capítulo 1 Como veis Respecto a la demo Faltaba Bueno, la escena La escena principal Introducción Estaba recortada ¿Vale? Busca al policía ¿Vale? A ver si nos dice algo este No Vale ¿Cuál era el botón de correr? El de R1 Muy bien Busca al policía ¿Dónde se ha metido? Vale Esto es igual que la demo O sea que no cambia nada Agachadito Muy bien La casa Voy a mirar por si hubiera algún cambio Respecto a la demo ¿Vale? Aquí alrededor rápidamente Parece que no ¡Eh! ¿Eso qué es? A ver A ver Y en la parte de atrás Por cierto Tengo que entrar ahora en ajustes Un momentito Para quitar La vibración A ver dónde está la vibración Vibración del mando Eso es Vale Vale Los controles son los mismos Evidentemente Entremos O sea Se supone que un policía El más mayor de los dos Ha desaparecido Y el otro se ha quedado en el coche Vale Esto está igual Que es el símbolo este Se acerca al juicio Amuleto escalofriante Vale Por aquí nada ¿No? Aquí nos pedirá la llave No la tenemos La llave del cazador Venga Entramos Perdón por la intrusión Busco a un policía Vino aquí Y viviremos contigo Por siempre Porque nos gana Migestellt No, 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 no. Vale, cogemos la llave del cazador. Bueno, ahora esto es todo como la vemos. Por cierto, una cosita, chicos, que luego me decís. Eso vendrá en pantalla. Los subtítulos. ¿Dónde están los subtítulos? Subtítulos. No, vendrán idiomas. Subtítulos, sí. Tamaño, grande. Eso es. Vale, perfecto. No me decís que no los podéis leer, que son muy pequeños. Bueno, venga, vamos rápido, que esto ya lo conocemos en la demo. Llave del cazador. Aquí no va a salir el primer aldeano infectado. El primero con el que tenemos que lidiar. Porque el otro no deja de ser una sococie de vídeo. Te oigo. ¿Te oigo? ¿Dónde estás? Vale. El mapa. Si te pierdes, comprueba tu posición actual y objetivos en el mapa. Si tienes un mapa de tesoro también podrás ver la posición de tesoros muy valiosos. Muy bien. Vale. Inventario, cuchillo y pistola. Vale. La llevamos equipada. Correcto. Vale. ¿Qué fue eso? Despacito, eh, Leon. Que aquí aparece el primero. Que se pone muy borrego. Lo que voy a hacer es pegarme un disparo. No me jodas. Joder, ahora sí me coge el cabrón. Toma. Bueno, no me ha gastado mucho el cuchillo. Quería haberme retrocedido un poco y haberle abatido directamente, pero bueno. A ver, aquí pasa... A ver, es a uno. Vale. Se van a meter los dos ahí dentro, ¿verdad? Si no recuerdo. Y ahí... Eso no me vale para nada. Para gastar la poca munición que tengo. Así que... Voy a evitarlos. Vale. Me voy a meter por aquí. Despacito, sin hacer ruido. Cojo esto de aquí, que es una planta verde. Viene muy bien. ¿Vale? Por aquí no hay nada más. Venga, para arriba. Aquí tampoco había nada más para coger, ¿no? Nido. Aquí cóndor 1. Aquí, Hannigan. ¿Situación? La hija del presidente, Aguirucho. Está en este pueblo. Tal y como esperaba. Muy bien. Necesito que busques un lago. Puede estar por allí. Recibido. Veré qué encuentro. Date prisa. Algo les pasa a los aldeanos. Mis escoltas. Me voy. Hablamos. Con permiso. Vale. No sé si por aquí había algo. No creo que no, ¿no? Nada de mano había nada. Venga, sigamos. Vale, por ahí. Una por allá. Se me fue el cuervo. Yo le pego un tiro, pero no. A ver. Aún. ¿Qué tenemos? Munición de pistola. Vale. La carga. Bien. Doce disparos. No, diecisiete. Dieciocho. Venga, la máquina. Hacemos un guardado para ver cómo es. Ah, no, mira. La música es un remix del original. Escuchad. Venga. Hacemos un guardado ahí mismo. Vale. Vólgora, ya sabéis, para crear munición. Muy bien. Por aquí nada más. A ver. Bueno, ya sabéis que estos que vienen ahora... Pesetas. Cien pelas. Estos que vienen ahora les podemos hacer la pirula. Y de hecho se la voy a hacer. Munición de pistola. Bien. Bien. A ver si desde aquí les puedo pegar el disparo. Vale. He visto a uno correr para allá. Y el otro cae por ahí. Vamos primero a pasar por aquí. Cogemos esto. A ver. Está escondido detrás de aquel árbol. Pero a este por sigilo no se le podía coger. Porque me veía automáticamente. ¿Ves? En el momento que cruzo ese... En el momento que cruzo ese punto... Sale lo de agarrarlo. Venga. Veníos para acá. Que tengo que administrar munición. Que ahora viene el asedio del pueblo. Vale. Uno está ahí. Y el otro ahí está. No lo he perdido. He perdido. Vale. Uno está allí. El otro está a su lado. Vamos a pagarle un tiro a la pierna. Eso es. Vamos a dejar que se acerque. A este rápido... No te levantes, campeón. Como ya tengo que ir cuchillo, eh. Venga. Cuidado el cepo, eh. Puñetero cepo este. Por cierto, ahí atrás nunca he mirado. No sé si habrá algo... Nada, ¿no? Y en el coche por este lado tampoco, ¿no? Bueno, a la camioneta. Nada. El puñetero cepo que siempre me coge. A ver... Vamos a pasar por aquí. Ese es el puñetero cepo. Vale. Ahí va. A ver si... Tengo disparos sobre la cabeza. Ahí parece... No. Es mejor que salga. Venga. Remate. Vale. Perfecto. Pólvora. Una hierba roja. Va a tener vida. Muy bien. La grana cegarora. Estupendísimo. Vale. Me lo he equipado. ¿Dónde? La grana cegadora. A la izquierda. Vale. Venga. Bueno, entramos en el pueblo, ¿no? Pues ya sabéis que aquí se va a liar... Cosa fina. Bueno, ahí vemos que está... El otro policía. El más joven. Que le van a hacer a la barbacoa. Cuidado con la señora. Esta es más puñetada la señora esta. Venga. Vamos a coger cositas. Un segundito. Tiene 100 objetos. Vale. Vale, vale. Todo eso ya lo sabemos. Vamos a crear con una roja. Vale. Y esto necesitaba para crear restos uno. Para crear munición de pistola. Y sigo necesitando uno de restos, pero necesitaría siete más de pólvora para crear munición de la escopeta. De momento vamos a ir así. Agachados. Despacito. De momento que nos descubran, pues ya empezaremos a movernos por el pueblo. Porque ya sabéis que se lea muy gorda. ¡Mierda! ¿Y esta señora? ¿Qué hacía ahí? Venga, fuera. A ver. A ver si me lo puedo traer para acá un poquito. ¿Cuántos vienen? Dos. Eso es. Para pillar a los tres con el remate. Bien. Venga. Más remates. Otro remate. Bien. Sabéis que mientras estamos ejecutando la animación del remate. Ha fallado, colega. Venga. Coge, pasa corriendo y coge las cosas. Bien, bien, bien. Que es lo que quería. Esta vez vamos a entrar por aquí. A ver. Va a venir ya el de la sierra. Que es un cabronazo que te caga. Nos tenemos que mover mucho, ¿vale? Vamos a entrar aquí y activamos la secuencia. Lo primero, mover este. Que aguante un poco ahí. Bien. Rápido. Vamos aquí. Cogemos la munición. Lágrima índigo. No tengo restos, así que todavía no puedo hacer mi munición. Para arriba, rápido. La copeta. Bien. Rápido, la escalera. Hay que tirarla antes de que suban. Eso es. Bien. No están aquí, ¿eh? Los cabrones. Venga. Venga. La escalera, fuera. ¡Quieto! ¡Eso es! ¡Bien! 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 Bueno, saltamos Recarga No me voy a tumbar porque requiere mucho el de la escopeta El de la sierra Pero por lo menos darle algo de fuego ¡Eh! ¡Que tengo uno aquí! Vamos a bajar y a movernos Si no recuerdo mal, ahí había una granada explosiva Tengo una Y creo que aquí hay otra Venga, a ver si me sale aquí la granadita Venga, a ver, mi hermano, tengo Borg, ¿no? Vale, abajo Entra por la ventana Bien Entra por la ventana Venga A ver, cuidado con la jefa Cuidado con la jefa que se vuelve de acá Mírala, ¿ves? Mira que lo he dicho, ¿eh? Cuidadito con la jefa Venga, reca ¿Dónde están nuestros amigos de la sierra? ¿Cómo es posible? Bien Eh, quieto Quieto Vale Eh, estamos bastante tocados Pero de momento solo voy a usar esta Todavía me queda una granada ¿Vale? Cabrón, casi me da con ese hacha volando por ahí 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 Bien Dime que lo hemos tumbado Dime que lo hemos tumbado Lo hemos tumbado Bien 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 La campana Hay que obedecerla Él nos invoca Tenemos Que servir A Lord Sadler Todopoderoso No Vale, nos ha salido bastante bien la jugada porque hemos conseguido la esmeralda de la sierra. A ver qué nos dice Hannigan. Uy, no se la oye. No se la oye a Hannigan, qué raro. Vale. Bien. Tranquilo, lío. Tranquilo. Venga, ya tenemos el poblado para explorarlo a nuestro antojo. Vale. Sí, ya sé que con el... Vale. Aquí, por ejemplo. Vale. Pesetas. Hay nada. Nada por ahí. Nada por ahí. Vale, aquí es donde estuvimos. Aquí es una caja. Bien, recursos. Ya puedo fabricar munición de escopeta. Vale, vamos a hacerlo. Y así vemos cómo es. Crear cartuchos de escopeta. No me deja... Ah, porque me faltan dos de pólvora. Vale. Tengo que encontrar dos de pólvora más. Vale. Bueno, esto está cerrado, como veis. Vale. Aquí tenemos esto. Bien. Que la vamos a combinar. Vale. Eh... Vamos a organizar un poquito esto. Ya sabéis que a mí me gustan los residents. Siempre ir organizados. Esto por aquí. Eso ahí. La escopeta la vamos a bajar abajo. Bien. La pistola aquí. El cuchillo son tres huecos. Vale. Ahí. Mejor. Vale. Eh... Vale. Por aquí no sé si voy a ver cómo es para coger. Nada, nada, nada. Está todo reventado, tío. Está todo reventado. Pesetas. Aquí en el tejado seguro que hay algo. En el huequillo ese de la chimenea... No. No. Está cerrado. Mira. Ahí hay una caja. Vale. Bien. Pesetas. Aquí no hemos entrado. Entra. ¡Ahí va! ¡Coño! ¡Qué sorpresa! Me ha dado el colega. Venga. Bueno, ya tenemos para hacer munición para las cogeras, ¿eh? Bien. Vale. No tengo... Tengo dos disparos. Sí. Yo creo que es un buen momento para fabricarla. Eh... Esto no lo traemos aquí. Eso es. Ah, que todavía me falta uno. Son doce, ¿no? Eran doce. Vale. Y munición de pistola no quiero. A ver esto, que lo vimos en la demo. Es una llave, una cerradura. No tenemos la llave. Así que de momento nada. Sigamos mirando que lo mismo hay algún aldeano más por aquí, ¿eh? A ver. Aquí arriba hay una casa. Por cierto. Voy a pegar ahora un tiro a una gallina. Porque no sé si... Ahora. Ya tenemos para hacer... No. Son pesetas. Me ha dado pesetas. Con las pesetas no hacemos nada. Vale. ¿Y esto está cerrado? Cerrado. Ya. Aquí volveremos más adelante. Vale. Yo creo que no me he dejado nada. Bueno, no pasé por aquí. Que estaba la... Bueno, pero de esto ya va a aparecer todo como quemado. ¿Vale? Y aquí nos pide... Si intentamos entrar... Nos dice que está cerrado. Pero acordaros que la demo vimos que aquí... Hay un icono que nos dice que aupando se puede entrar. Vale. Eso lo imagino será cuando vayamos con Ashley. Pero como todavía no la hemos encontrado ni siquiera, pues nada. Nada. Bueno, nos queda una casa allí por mirar. Y yo creo que ya tenemos más o menos todo. Y nos vamos para la granja. Si es como en el juego original. ¿Vale? Nos queda esta de aquí. Que aquí había algo. Dame pólvora. Pólvora. Venga. Ahora sí puedo hacerla ya. Venga. Vamos a crear munición de escopeta. Vale. Ya tenemos seis. La colocamos ahí de momento. Uy. El cuchillo está medio medio, ¿eh? El cuchillo está... No, que está medio medio, no. Que está roto. Vale. Pues nada. Pues el cuchillo. Claro, como vamos para el golpe de la sierra, pues... Adiós, cuchillo. Aquí ya está todo, ¿no? Venga. Vamos con la pistola, entonces. Aquí no sé si hay algo para coger. Leña, tal... Nada. Venga. Entremos aquí dentro, ¿eh? Bien. Munición de pistola. Esto no se rompe, ¿no? A ver. Una rista de ajos ahí. Bueno. Y aquí... A ver. ¿Eso qué es? Ah, un rubí. Bueno, todas estas gemas, imagino, serán para vendérselas a nuestro amigo el buhonero. Aquí una cama deshecha. Bueno, una parte de ruida en la cabaña. Venga. Ya lo tenemos todo mirando, chavales. Vamos para la granja. Por aquí debe ser. Bien. A ver. No puedo atacarles... Eh... El sigilo, ¿eh? Por un momento con cuchillo. Ahí está. Vale. El molino. Vale. Pero voy a cotillar un poco. A ver qué veo aquí. ¿No hay nadie? Vale. Una máquina para escribir, pero... Recursos. ¿Qué están? ¿Subidos por ahí arriba? Porque los estoy oyendo. Hay que atraparlo. Hay que atraparlo. Vale. Me lo voy a ir trayendo. Vamos a empezar por este. Toma. A ver cuánto viene. Eso es lo que tenéis que hacer. Agarradme. Venga. A ver, ir viniendo. Vale. Recordad que no tengo cuchillo. Con lo cual, lo remate es nada. Bueno, sí. Campeón, estás hecho tú. Fuera. Resetizas. La historia es que no tengo cuchillo. No tengo cuchillo. Por aquí, siglosamente, nada. A ver. Vaca, cerdo. Salta. Y por aquí, de forma sigilosa. A ver qué vemos. Vuelo un poco mal, ¿verdad? No voy a probar a disparar al cerdo, porque no sé si voy a conseguir algo, realmente. Vale. A ver por aquí si hubiera algo. A ver. A ver, enemigos hay. Mira, estoy viendo allí un medallón azul. Bueno, vamos primero a terminar con los enemigos, ¿vale? Mira, ahí hay otro. Vale. Venga. A ver, a ver. La vaca. Vaquita vida. No, no. A ver. A ver la vaca. A ver la vaca. Mierda. He sido muy lento. ¿Me la vas a liar tú? ¿Me la vas a liar? ¿En serio? Toma. Toma. La madre que la parió, chaval. Dos golpes me ha dado, ¿no? No sé, parece que vienen, que no vienen. Vale. Aguantamos un poco todavía, ¿no? Venga, mira. Caja para... Caja. Barril para romper. Con pólvora. Bien. Bueno, yo creo que puedo ir ya acabando con los medallones, ¿no? Uno. Y otro por aquí, me parece. A ver, por aquí nada. No. Viese. A ver. Que por aquí más. ¿Eh? ¿Por qué no la has dado ahí? Vale, hay que hacerlo a través de la ventana. Por aquí. Ahora. Tengo disparo. Tiene el logo de los iluminados. Vale. Venga. A ver. Es que están dando el cerdo y parece que viene alguien, pero no. A ver. Venga. Tres de cinco. A ver. Enemigos hay, ¿eh? Porque estoy yendo a una tía por ahí. Está aquí dentro. A ver. Voy a mirar por la ventana mejor. Tengo que cargarme, lo dice. No. Por aquí no hay nadie. Cerrado. Vaya. Me faltan dos medallones. Tres de cinco. ¿Puede subir por ahí, Leon? No. ¿Por aquí? No. A ver si puedo abrir aquí. No. Esto está cerrado. Joder. ¿La gallina me ha atacado? Mira. Ah, no. Es una marca azul. Vale, vale. ¿Esto qué es? Tiene el logo de los iluminados. Vale. Un sitio donde poner una llave o algo. Venga. Me llevo la hierba verde. Aquí tampoco puedo subir. Joder. ¿Y cómo entro en esta casa entonces? Esto está cerrado. La otra pues está cerrada. Por ahí no puedo subir. Tiene que ser... No sé. Seguimos por aquí. A ver. Mira, caja. Uh, catecho de escopeta. ¿La tengo recargada? No, padre. Bien. Vale. Munición de pistola, pesetas. Vale. Aquí puedo entrar. Cuidado. Condenaos. Despacio, ¿eh? Que si hay una, hay más. Trepar. De momento no. Voy a coger la planta amarilla esta. Vale. Hierba amarilla. Vale. La hierba amarilla la puedo crear con... Cola verde. Esto es. Vale. Ya tengo una de las que me amplía un poco la barra de vitalidad. Vale. La colocamos ahí. Eso ahí. Eso ahí. Y esto... Pues ahí mismo. ¿Dónde está? Venga. Tengo espacio todavía. Vale. Creo que por aquí no me he dejado nada. Venga, subamos. Vamos. ¿Dónde está la escopeta? ¿Esto qué es? ¿Hay que poner un objeto? Sí. Eso parece. Y esto no funcionará porque falta el objeto. Un engranaje. Es lo que falta aquí. Vale. Vale. A ver. Ajá. Toma. En el cogote. A ver qué haces. El tridente ese que tiene... Bueno, el tridente. El... Que no me acuerdo cómo se llama. La zaba esa de la paja. Viene por aquí, ¿no? Vale. La zaba que tiene no me la puede lanzar. Así que sí o sí tiene que salir por esta puerta. Aquí te espero. ¿Viene alguien más? No. A ver, desde aquí, Rion. ¿Ves algo? Ahí abajo hay alguien. A ver, ¿qué me he dejado esto? A lo mejor aquí hay algo interesante. Munición. Es que no le veo. A ver. Voy a ver la nota rápido que aquí hay alguien. Bueno, oye, esa me la bestia. Vamos a ir corriendo, Rion. A ver. Uno, dos... Uy, mucha gente. ¡Hostia! Cuidado, que me ha dejado tiritando. Pues ahora echas esto. Bueno, tengo munición, ¿eh? Tengo munición para... Para estretarme con el colega. Por lo de atrás, no. Por lo de atrás, no. Ha caído. A ver, ¿no le acciona los disparos en la pierna para tirarlo al suelo? Bueno, pues nada, cuando se le esfuerzo el cuello, mal asunto, ¿eh? ¡Vante, quito ya, hombre! ¡Joder! Vale, cuatro castuchos. Mira, he puesto un huevo de gallina. Bueno, pues ya sí que no se ha dejado todas las puertas abiertas, ¿no, nuestro amigo? Vale. Nada por aquí, nada por allá. No me ha dejado ningún objeto por coger, yo creo. Le carguemos. ¿Esto ya está abierto o sigue cerrado? No, sigue cerrado. Vale, bueno, hemos estado ahí dentro, o sea que da igual. Vale. A ver, ¿esto qué es? Es que no lo he visto antes. Peticiones. Puedes aceptar peticiones interactuando con los avisos azules que encontrarás a tu paso. Puedes ver las que has aceptado en archivos. Correcto. Medallones azules. Por el amor de Dios, que alguien destruya esos medallones azules que esos lunáticos religiosos han estado colgando por el pueblo. Vale. Tres espinelas de recompensa. Tres de cinco, vale. Es lo que estoy diciendo. Bueno, me faltan dos. Esto, por aquí no puedo salir de momento. Vamos por aquí. Tengo que subir arriba otra vez. Yo creo que ya enemigos en esta zona no hay, ¿no? El cabezator ese, se ha ido a hacer puñetas. Tengo que encontrar el engranaje, porque sin el engranaje no hacemos nada. Vale. El engranaje va a estar por aquí, seguro. Algún sitio por aquí. Nada, por ahí. Vale. Mira, me deja una caja ahí, por cierto. Pólvora. A ver, la puerta la puedo abrir ahora. Ah, que tiene un candado, claro, por eso. Ya, perfecto, abierto. Y ya está. Vaya. ¿Cerrada también? Joder. Vale, aquí está el engranaje que me hace falta. Engranaje de madera. Vale, y aquí hay algo más, espera. Ah, un cuchillo de cocina, para poder defenderme, muy bien. Vale. Aparece automáticamente, vale, no hay que equiparlo. Bien. Un rubín. Y pesetas, ocho mil y pico. Vale, pues hay que subir para arriba otra vez. ¿El de líneas azules por aquí, por cierto? Me faltan dos. Bueno, como tendremos que volver más adelante. Mira, me hay uno, por cierto. Vale. Como tendremos que volver más adelante, pues el que falta ya lo buscaré. Que estará colgado en algún sitio o en las alturas, seguro. Vale. Venga, coloquemos el engranaje aquí. Vale, engranaje de madera. Se ha extraído para efectuar reparaciones. Vale, ya está colocado. Y le damos a la palanquita. Vale. La puerta de salida está. Aquí no habla ningún medallón azul. ¿Qué es eso que hay ahí? Ah, nos falló la textura. Vale. Muy bien, pues. No veo ningún medallón azul, ¿no? A ver. Por ahí colgado en algún árbol o algo. El molino. El aspa del molino, a lo mejor. No lo veo. Vale. Vale. Ahí me marca algo. Mira, hay un azul. Ah, pues mira, si me lo marcan en el mapa y todo. Coño, pues voy a por él, entonces. Venga, baja. Por aquí. Me lo marcaba cerca de esa casa de ahí. A ver. Por aquí tiene que haber un medallón azul. Míralo. Joder, pues si te lo marcan en el mapa, dime tú. Qué gracia tiene esto. Completada. Vale. Tengo entendido que esa misión en las adjudica el bubonero, así que hasta que no le conozcamos, no ganaremos la recompensa. Bueno. Pues la zona de la granja está hecha ya, ¿no? Sí. Vámonos. A ver. Pesetas, pesetas. ¿Qué pone? Lago. El lago debe estar por aquí. Por aquí. Venga, mantén. Vale. Voy a mirar antes de coger el camino para el lago. Bueno, una casa diferente al resto. A ver. Cerrada. ¿Puede ser la casa del alcalde? Puede ser. ¿Por aquí hay algo? A ver. Vamos a cotidiar un poquito. Mira. Ólvora, que me llevo, por supuesto. Ah, mira, una especie de teleférico, ¿no? Muy bien. Mira, hay otra caja. Pesetas. Es una casa especial, ¿eh? Esta puede ser la casa del alcalde, ¿eh? Sí, además está vallada y tal. Se ve más grande, más imponente que el resto de las casas. Esta debe ser la del alcalde. Se ve bastante bien el juego, ¿eh? Vale. Venga, para el lago. Pesetas. ¡Hostia! Estamos con la veñamita ya. Genial. Me acaban de cortar el paso. Muy bien. Y ahí encima del puente están... Lanzándome a chas, ¿no? Son unos cachos. Cuidado, por detrás vienen. Sí. Que me vais a dar el qué. El qué ha dicho. Ese de dónde ha caído. Ah, de ahí. Vale. Despacito, ¿eh? ¿No vienen? No. ¿Están encima del puente? Sí. A ver. Toma. Para abajo. Eso es lo que quería. Y el otro. El otro golfo. No, me ha dado. No, me ha dado. Para abajo. Venga, bien. Se ha quedado ahí, ¿no? El otro que se ha caído... Hombre, con el golpe que se ha pegado... Nos toca avanzar por aquí. Despacio, ¿eh? Que puede haber cepos o algo, ¿eh? Vale, está nuestro amigo ahí. El cepo, ¿no? El forastero. A ver la señora. A ver la señora dónde va. ¿Qué coño? Toma, patada. ¿Para qué hablo es tan mal, hombre? ¿Te duele el hombro, Leon? A ver, despacio. Que por aquí... Esto es... Pues una encerrona brutal, ¿eh? Vale. Despacito, despacito. Da la linterna, Leon. No. Bueno, no hay cepos. Que es lo importante. Eh, bucélagos. Agacha. Eh. Parece que brillaba algo. Vale, me ha hecho un guardado. Eh. Vale. Ese tiene dinamita en la mano. Atinaré a dispararle justo la dinamita. ¡Oh, no! Sí, señor. Ese ya no molesta. Vale. Esto es muy parecido, ¿verdad? No suena. Está aún a pasar por ahí. Puede haber más dinamita, ¿eh? Al loro. Mira, efectivamente. Quitamos eso. Y que vayan viniendo nuestros amigos. A ver. ¿Venís o no venís? Puedes correr, pero no te puedes esconder. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Ah, mira. Por aquí puedo ir. Ah, mira. Si está aquí. Si están. Anda tú, que lanzando también haré. Toma. Remate. Mierda. Muévete, muévete. Eso. Atrás. Dinamita también. Eso. Mata. Y a ver, me queda esa munición. Peña. Tengo que ponerlos con el mismo disparador de esos. Tengo que dar. Vale, ya no tengo munición de la escopeta. Cambiamos a la pistola. Recarga. Joder, pero... Cómo has corrido tú, ¿no? Toma. Fuera. A ver, la de la dinamita me la va a liar, ya verás. A ver, hace puñetas. Una bruja. No sé quién, dónde está la que está tirando la dinamita. Tiene que estar por aquí. A ver. No la veo, macho. Está la puñetera de la dinamita. Mierda. No sabía que algún cepo... Sabía que algún cepo me cogía. Mira. Cinela. Vale. Recarga. Mirad la dinamita. Sí, la oigo, la oigo. Sé que se está vendiendo por aquí, pero no la veo. Despacio. Mira. Eres tú la de la dinamita. Cuidado. Vale, está dentro de la casa. Uf, joder. Hasta luego, jefa. Ya se ha ido. Sabría tirar la dinamita ya sola, seguro. A ver, ¿dónde estás? Ah, está fuera de la casa. Joder. No, está fuera de la casa. Yo pensé que estaba aquí dentro, pero no, aquí dentro no está. Está fuera. Por aquí nada. Vale, está en el otro lado. Le tiene la dinamita primero. No me jodas, tío. Puntería tiene la cabrona, ¿eh? A ver. Está ahí arriba. Vamos a pasar. La tengo que encontrar porque si no me la va a liar con la dinamita. Estás ahí dentro. Vale. Ja, ja. Esto no se anda con tontería. Dinamita la mínima, ¿eh? Por cierto, ¿y eso? Parecía sospechoso. Le tengo un tiro. Es que está al otro lado de esta valla. Vale, ahí se puede subir. De alguna manera. Aquí estoy seguro, ¿no? Sí. A ver si puedo subir. Por aquí. Ja. Aquí está la golfa de la dinamita. Tiene que estar por aquí. Esta es la de la dinamita. Toma. Pero, ¿por qué no la ha rematado? Vamos, hombre. Sinvergüenza. Vale, ahora el otro tonto. Está por allí. Con suerte. Si latino al brazo de la dinamita, la hago volar por los aires. Pero es complicado, ¿eh? No, aquí no llega, chaval. Venga, enciende. Enciende el cartucho. Enciende. Enciende el cartucho, artista. Toma. Venga. ¿Qué hace? Toma. Ollejilla. Ahí, eso es. Te lo comes tú solo. Ahora, fuera. ¿Cómo voy de munición, chavales? Munición de pistola de... Eh... Puedo hacer munición de escopeta. Pero de momento no la quiero hacer. Vamos a tirar con lo que tenemos. Porque cuando llegue al bubonero, lo primero que voy a hacer es meterle una recarga. Se ha ruido, sona... Ay, un loco de esto. Lo primero que voy a hacer cuando llegue al bubonero es meterle la recarga a la escopeta. Vale, esto es el lago, ¿no? El famoso lago. Pero aquí ni barca ni nada. Vale. Así que de momento... Nada. Joder, molan un huevo, ¿eh? El entorno rural que tiene el juego. Me encanta, ¿eh? Simplemente me encanta. A ver, atento. Pues si hay cepos o alguna y será. Cerrado, ¿no? Vale. A ver, que he mirado esta puerta. Me he fijado. Vale, necesito la llave con el símbolo de los iluminados. No la tengo. Así que de momento nada. Vale, pesetas. Por aquí no puedo tirar. Sí, hay alguien dando golpes. Imagino que será como en el original, Luis. A ver. Una ventana que quiero. A ver. No, con el cuchillo ahí no puedo hacer nada. Mira, otro altar de estos. Que no tengo la llave iluminada, así que no puedo entrar. Vale. Ahí con el cuchillo no puedo abrir. Tiene que haber una entrada en algún lado. Vale. Ah, coño. Es que hay un cargador. No lo había visto. A ver, atentos. Cartuchos de escopeta. Que de momento no voy a recargar. Vale. No tengo llave, así que nada. Cuidado que suena lo de la bomba, ¿eh? Ja. Unos cabrones. A ver, ¿cómo la...? Si me pongo aquí, ¿la explosión me dará? Yo creo que no. Vale. Vale. ¿Qué estaban haciendo aquí? Una muñeca. Bien. Ponición de pistola. ¿Y esto? No sé. Archivo obtenido. ¿Qué es ese ruido? Venga. Espacio, ¿verdad? Vale. Presetas. Nada por ahí. Trampilla. Una trampilla. Vale. Espera. Antes de nada vamos a mirar por aquí. Tiene pistola. Muy bien. Aquí no hay nada. Y creo que no me deja dorar. Venga, la trampilla. A ver qué hay. Vale. Esto está muy oscuro, ¿eh? Ahora. Un poquito de luz. Joder. Un saco que se mueve. Duele, ¿sabes? Me pareció que querías hablar. Muy listo, señor. Oye, ¿tienes tabaco? Es malo para la salud. Oh, bueno. ¿Puedes desatarme? Joder. Otra vez, Zen. ¿Quién eres? No te muevas. Bueno, amigos, pues fin del capítulo 1. Bueno, parece ser que termina como en el mismo juego, que nos encontramos con Vitorez y nos deja a Grogi. Bueno, vamos a guardar, que es un buen punto para dejar este primer capítulo, primer episodio de la serie. Me está gustando mucho, ¿vale? Creo que han atinado bien con el tema de los entornos y demás. Y, bueno, hasta ahora, muy bien. Esta primera hora que hemos jugado, la verdad que muy bien. Me ha gustado mucho. Nada más, amigos. Como siempre digo, agradeceros que seáis pasado a echar unos minutillos. Os mando un saludo. Y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho. Y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal.